El reto debe ser ese, ¿no? Evolucionar. Y para eso tenemos que diagnosticar o cartografiar bien estas fuerzas antagónicas de las que tú hablas. Que bueno, son muchas, pero yo por lo que he visto en tus libros, básicamente son dos. O una a lo mejor, ¿no? El demonio de la economía es una de ellas. Yo no sé si eso viene del mundo anglosajón, cuando tú me hablabas antes de la misión de la hispanidad, ¿no? Siempre ha tenido como antagonista la pérfida albión, ¿no? Y no sé si viene de la pérfida albión esa especie de demonio de la economía. ¿Tú qué opinas como historiador? Sí, yo creo que sí. Que por desgracia había dos concepciones del mundo enfrentadas en la edad moderna. Hablando ahora de, digamos, historiográficamente, cuando hablamos de la edad moderna. No hablamos del mundo moderno, ¿no? En términos de antitradición, ¿no? Y por desgracia, bueno, esas dos fuerzas o esas dos concepciones del mundo enfrentadas, que eran las que representaban a la monarquía hispánica, por un lado, ¿no? De marcado acento espiritual, ¿no? Y de, por otro lado, ese mundo anglosajón, ¿no? Mercantilista. Pues, por desgracia, acabó venciendo ya, sobre todo ya a través de, o a partir de la paz de Vesfalia, 1648. Después de la guerra de los 30 años, acabó imponiéndose, ¿no? Y la derrota, yo creo que sí, desde la propuesta hispánica, pues aceleró ya los procesos de decadencia que nos han llevado hasta el mundo moderno. Y pienso que sí, ¿eh? Que el mundo anglosajón enarboló esa bandera, que después, cuando ese mundo anglosajón empezó a conquistar territorio, pues se concretó en formas de colonialismo meramente depredador, ¿no? Es decir, que lo materialista era la guía, ¿no? Fue la guía de los movimientos de ese mundo anglosajón. Sí, y del hombre de la tradición pasamos al hombre fugaz, del que hablas tú. Exactamente. ¿Cómo es el hombre fugaz? Ese hombre fugaz, la verdad es que hace un buen diagnóstico ébola. En el libro que se editó en 1968, el hombre y la clava, ¿eh? Ahí hay uno de los capítulos que habla precisamente de ese hombre fugaz, ¿no? Y ese hombre fugaz sería, ¿no? El propio del mundo moderno, ¿no? Decadente, sino del mundo postmoderno. Porque en el mundo moderno, bueno, el hombre ya que optó por opciones materialistas, bueno, por lo menos bregaba por el triunfo de esas opciones materialistas, ¿no? Aspiraba, si enarbolaba la bandera del marxismo, aspiraba que en un futuro, pues, se consolidaran, bueno, se llegara a consumar esa sociedad idílica para ellos sin clases, sin superestructuras, sin propiedad privada, ¿no? Esa especie de paraíso en la tierra, ¿no? Y, bueno, si era un hombre que también materialista, pero que pensaba que la mejor opción sociopolítico-económica era el liberalismo capitalista, pues también su ilusión era que, más tarde o más temprano, si no lo vían ellos, que lo vieran sus hijos o sus nietos, pues llegáramos a un mundo en el cual la promisión de bienes fuera inautable, ¿no? Pero ese hombre que fue hegemónico en el mundo moderno del siglo XIX y prácticamente de todo el siglo XX, ese hombre ha cenecido, ¿no? Y con la irrupción de la postmodernidad, que es como una vuelta de tuerca ya a la modernidad, ha sido sustituido por ese hombre fugaz que ya no piensa en el futuro, ¿no? No le importa lo que vean casi sus hijos y sus nietos, sino que se guía por caprichos y lo que quiere, lo quiere pues aquí y ahora, ¿no? Y lo que quiere hoy igual ya mañana no lo quiere, quiere algo diferente. Es un hombre inconsistente, ¿no? Por ello lo de fugaz, ¿no?